En esta ocasión les vamos a mostrar cómo poder ver Gran Hermano las 24 horas del día en vivo desde cualquier país. Principalmente para Uruguay, que muchas personas nos están pidiendo esta posibilidad. Para ello, tienen que dirigirse en su teléfono Android a la aplicación Play Store, que viene por defecto en los teléfonos para poder instalar otras aplicaciones. Abren la aplicación Play Store, si no la tienen en su escritorio la pueden buscar en su menú. Y en el buscador de arriba, en la parte superior, van a escribir Mundo GH. Luego de ello, lo que tienen que hacer es entrar a esta aplicación o directamente presionar en Instalar. Aquí presionamos Instalar. Y vamos a esperar a que se termine de instalar. Luego, en esta misma pantalla, pueden aprovechar para calificar la aplicación con 5 estrellas, si es que se encuentran conforme con su función. No solo van a poder ver Gran Hermano las 24 horas del día en vivo, sino que también cuentan con notificaciones personalizadas de eventos importantes, chat, memes, noticias, entre otras funciones muy interesantes. Esperamos a que termine de instalar la aplicación. Luego de ello, presionamos en Abrir. Aquí nos aparece la opción para calificar. Podemos calificarla luego presionando en OK. Es muy importante para nosotros y se los agradecemos. En caso que salga un pequeño anuncio, la primera vez que lo abrimos, esperamos a que se complete. Y lo cerramos desde aquí. Y al ya tener abierta la aplicación, solamente nos queda ir a Señal en Vivo. Y eso es todo. Ya estaríamos viendo Gran Hermano en Vivo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chau. Chau.